Mientras tanto, llamamos a Leo. Hey. ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? No sé. ¿Bien, pa? Y ahora me van a invitar a mí, pa, en eventos de streamer. Te estás diciendo famosa para eso, boludo. Justo mi cumpleaños, pa. ¿Qué me vas a regalar? Ok, se cortó. ¿Escuchás? El 2 de junio es mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Viste, el primer año me notamos juntos, boludo. Ah, es verdad. Sabían que siempre el cumpleaños mío y el de él, siempre la pasamos juntos, porque estamos... ¿Cuántos cumpleaños pasamos? Una banda. Una banda de cumpleaños juntos. Yo creo que el único que pasé desde los últimos años en Rosario fue el año que me casé, me parece. Fue custodia. Claro, después todos los... ¿Por qué siempre nos agarran alguna competición? Claro, después todo... es verdad, todos los cumpleaños la pasamos juntos. Te voy a extrañar, loco. Uhhh, llorando. Encima es cerrado, no puede hacer nada ahí ahora. Y Sophie está contenta con vos, ¿no? Sí, está ahí. No, no dice nada. Igual estamos ahí, nos cagamos de risa y ella viene y me ayuda, todo también. Ah, entonces la segunda. Mandé saludos a la familia, pa. Ahí ya la gente quería que hable con vos, así que ya te escucharon. Bueno, dale. Dale, loco. Toda esa banda hay que tener accidente. Dale, ahí se va a te escuchar. Abrazo, pa. Saludos a Anto y a los guachos. Igualmente. Dale, chau, pa. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau.